La cooperativa arranca o sus inicios fueron en la colonia en el año 73, ya 1973, después en el año 80 se trasladó donde está ubicado hoy al ingreso a Jardín América sobre Ruta Nacional 12 y bueno, se dedicó a la yerba mate que fue su, o es su fuerte y su historia, ¿no es cierto? Pero dadas las situaciones de las crisis yerbateras o las situaciones financieras o económicas que van pasando al transcurso de los años, los diferentes consejos de la cooperativa han buscado alternativas para sus productores, siempre teniendo en cuenta que somos una cooperativa de pequeños productores de la zona, entonces bueno, en el año 98, 99 se gestó lo que es hoy nuestra fábrica envasadora de productos regionales, conocida con la marca Flor de Jardín que sale al mercado en el año 2000, bueno, dándole alternativa a los productores, claramente no arrancó con toda la gama de productos que tenemos hoy, pero empezó de a poquito, principalmente con el mamón que fue el primer producto y bueno, después probando diferentes alternativas y bueno, hoy tenemos toda la gama, tenemos almíbares, tenemos nueve mermeladas, tenemos los encurtidos, los famosos chocritos muy conocidos que es nuestro banderino, nuestra bandera emblema que es algo distinto que hacemos, ¿no? Contanos, José, cuántos productores tiene la cooperativa y vos me marcabas datos interesantes fuera de cámara que era que muchos de ellos son pequeños productores y que bueno, precisamente necesitan de este ingreso alternativo para poder continuar en las chacras. Bien, sí, la cooperativa hoy somos 192 socios activos, de los cuales más del 80% son pequeños productores de hierba mate, pequeños productores estamos hablando de menos de 100.000 kilos de hoja verde y casi el 50% de productor es de menos de 50.000 kilos de hierba mate. Entonces, bueno, tienen que tener otro ingreso, otra alternativa y su cooperativa como tal fue generando las herramientas para darle a ellos esta oportunidad, digamos, son los dueños de su cooperativa que tengan la oportunidad de generar otro tipo de ingreso. Por ejemplo, sumado a los productos envasados, la cooperativa en el año 2006 abrió su planta de fécula de mandioca, por lo cual también ahí el socio tiene la alternativa de producir raíces de mandioca para su fábrica. Así que bueno, tiene o tenemos, digamos, porque soy parte, soy socio también de la cooperativa, tenemos alternativas varias para diversificar la producción y es algo que realmente enorgullece a Jardín América y a la cooperativa y toda su gente, ¿no es cierto? Maximiliano, dentro de lo que sería la canasta de ingresos de un productor, vos sos productor un productor promedio, digamos, ¿qué porcentaje significa los ingresos que tiene por diversificación? Supongamos, tiene hierba, tiene la diversificación y otra actividad que podría llegar a ser, no sé, forestación o ganadería. ¿Es importante, digo, qué volumen de ingreso de dinero representa? Sí, en el volumen va a depender del producto que haga, digamos, hoy la verdad no puedo decirte X, X monto, X plata, pero claramente un pequeño productor de la zona que está asociado, un socio de la cooperativa, con su grupo familiar, tiene la posibilidad de vivir o de llevar adelante su vida con los productos que haga para su cooperativa. Porque, bueno, tiene la hierba mate, después durante, fuera de zafra, tiene la alternativa de mantener la mandioca, digamos, limpia en condiciones y demás, que la cosechará en la misma temporada que es la zafra hierbatera. A su vez, muchos de los socios hacen interplantación entre mandioca con hierba, en hierbales claramente de baja productividad, en hierbales de baja densidad de plantas, pero bueno, utilizan la misma tierra para darle un doble fin o utilizan la tierra para hacer un choclito entre medio, que es algo que se le recomienda desde la parte técnica de la cooperativa, que planta el choclito entre su hierba baja producción porque le aporta materia orgánica, le aporta fertilizante a ese maíz, todo el rastrojo del maíz queda al suelo como para mejorar, entonces tiene la posibilidad de durante todo el año tener alternativas productivas. No solo eso, sino hoy, en realidad, los principales productores de pepino, que es la producción que estamos entrando ahora, que es la producción fuerte, son tareferos también, que bueno, durante zafra se dedican a la cosecha hierba mate, la tarefa, registrado bajo la cooperativa, no es cierto, y bueno, fuera de zafra tienen la alternativa productiva de ser, son monotributistas y hacen su producto, la cooperativa los acompaña como si fueran a un socio, dándole todos los insumos necesarios, el espacio físico, el agua, el sistema de riego, el acompañamiento técnico constante y se le asegura la compra al 100% de su producción. Eso es lo distinto, no tanto hablar de cuánto dinero es o no, sino que el productor sea socio o no, pero que el productor que está vinculado sabe que si planta X cantidad de mandioca tiene donde venderla, su hierba tiene donde venderla, su pepinito tiene donde venderlo, porque lo hacemos todo proyectado y año a año vamos proyectando los volúmenes necesarios, hacemos las reuniones productivas y proyectamos y se hace la... No todos los tareferos, por supuesto, no todos los cosecheros están en una parte o buena parte de la plantilla. No, no todos claramente, no es cierto, la cooperativa cuenta con más de 600 tareferos porque tenemos un sistema muy particular que bueno, que por medio de la cooperativa se hace la cosecha de la hierba mate para sus socios, por cuenta y orden del socio digamos, se hace la cosecha de hierba mate. Entonces, bueno, buena parte después siguen por otros rumbos, pero siempre el que quiere la oportunidad tiene la oportunidad de trabajar y producir algo hasta muchos socios que son de mayor edad y demás que ya no pueden hacer los trabajos en la chacra, les ceden el espacio físico de su chacra para que esa persona haga el choclito, la mandioca, el repollo, el coliflor, ¿no es cierto? En líneas generales, ¿cuál es el mercado de los productos de la línea Flor de Jardín? Sabemos que en la región se encuentra prácticamente en todos lados, pero fuera de la provincia o por allí también. Bien, lo que... Sí, claramente estamos de a poco o año a año creciendo en casi todo el país, en muchos puntos del país. Llegamos, te puedo decir, a más de 10, 11 provincias y eso nos ayudó en estos años de crisis, en estos últimos... Este ya es el tercer año de crisis que se ve que en algunas provincias o en economías más alejadas, digamos, mismas de nuestra provincia, donde hemos caído bastante en venta en los últimos años, bueno, pudimos recuperar eso apuntando a los grandes centros urbanos, tratar de hacernos un poquito más fuertes en Buenos Aires, llegamos a la zona sur de Buenos Aires, la zona de Bahía Blanca y demás, estamos en Santa Fe, llegamos un poco a Córdoba, hasta Mendoza y bueno, pero el fuerte siempre fue Misiones y Corrientes, siempre fue nuestro fuerte, pero tratamos de... En estas épocas donde baja un poco el consumo, ya que no es un producto de primera necesidad, baja un poco el consumo, por un tema de la economía y demás, tratamos de apuntar a centros urbanos un poco más grandes, donde hay otro poder adquisitivo y la gente todavía lo puede llegar a consumir, ¿no es cierto? Si bien es un proyecto sumamente consolidado, Dios conocía la marca, estás hablando de que están peleando otros mercados, ¿cuál es el desafío futuro en este rubro? Digo, tratar de aferrarnos a lo que tenemos y no perder... Sí, no es fácil el crecer en este tipo de producto, en el producto alimenticio, por varios motivos, nosotros cuando hacemos las proyecciones siempre somos bastante cautos en proyecciones de crecimiento y siempre surgen nuevos mercados, nuevos clientes, pero como todo cliente comercial o de otro punto del país, te llama y te dice yo quiero tanto de tal cosa y nosotros somos en ese sentido cautos y lo que se dice siempre, queremos crecer a paso firme, ¿no es cierto? Donde entramos queremos mantenernos y demás y no hacer ese crecimiento exponencial que después es difícil mantenerlo o no sabes cómo te va a responder ese mercado que hoy te llama y quiere X cantidad, entonces siempre lo hacemos proyectado. Hoy estamos en fecha todavía, como te decía, arrancando la siembra de pepino, ¿no es cierto? Pero si en plena cosecha de pepino viene un cliente nuevo de un volumen importante y nos dice no, yo quiero tanto pepino, no, este año te podemos ofrecer X cantidad porque está dentro de nuestra proyección, para el año que viene, mayo, julio, julio, cuando hacemos la proyección nueva, nos sentamos, charlamos y vemos, pero digamos, estamos preparados para ir haciendo un crecimiento, un 15, un 20% anual, en caso que sea necesario, estamos preparados. La planta da para eso, digamos. No, la planta da para mucho más, pero también como te decía, es un producto alimenticio que no podemos arriesgar y decir, bueno, producimos un 50% más, primero es un capital inmovilizado muy grande, es mucho para una cooperativa como la nuestra, entonces no, y es un producto que si no lo vendés, pasó un año, pasó la zafra completa y vos tenés tu producto en, y pierde calidad, nosotros lo que apuntamos es un producto de buena calidad y tiene que ser una rotación constante, claramente el producto aguanta dos años si es necesario, pero un producto de dos años no tiene la misma calidad que un producto hasta un año, entonces tratamos de hacer una rotación lo más justa posible y bueno, y con proyección de crecimiento, sumado a que hoy tener un volumen de stock muy grande y es mucho dinero y hoy no está fácil. Estos días estábamos haciendo un poco de números y demás y todos los insumos que usamos, desde el frasco, la tapita que uno dice, son cosas sencillas, una etiqueta, está todo dolarizado. Increíble, no todo dolarizado. Todo dolarizado, las facturas vienen en dólares. Eso, entonces... ¿En serio? ¿En dólares tienen las facturas de las tapitas? De una tapa, sí. Pero si es una fábrica argentina la que te... Bueno, pero los insumos o los insumos que se utilizan químicos, que no son tantos, son pocos insumos, pero todo y complican, no es tan sencillo. Cuando volvías tenés que hacer el pago, al día del pago tenés que hacer la conversación o una nota de crédito, por la diferencia. Hablemos un poquito de Cerva Mate, Maxi, porque también la cooperativa se dedica a la elaboración de Cerva Mate. Me decías que, bueno, un porcentaje para producción propia, para la propia marca y al resto canchada. ¿Cómo están con la Cerva Mate en esta zafra en particular? En esta zafra. Bueno, lo que es Zafra 2018, que para nosotros ya finalizó en volumen productivo, fue una recuperación en relación a la zafra anterior, que por los temas ya conocidos, climáticos, la famosa caída de hoja y demás, nos afectó mucho productivamente. Este año recuperamos un poco la producción, no llegamos al pico productivo del 2016, que fue dentro de los últimos años el mejor sitio. ¿Cuánto hicieron? ¿Cuánto fue el pico en kilos? Este año la cooperativa secó alrededor de 14 millones y medio de kilos de hoja verde. entre hierba propia de los socios y algunos servicios de ese cansa que hemos hecho. Hemos tenido historias de 20 millones, 22 millones, pero en los últimos años rondamos los 12 millones y medio, 13 millones de kilos propios de los socios. Así que bien por la oferta, la demanda, mejor dicho, que había de canchada. Sí, no, desde ya, la demanda de canchada a inicio de zafra, nosotros trabajamos con dos proveedores, principalmente o únicamente, a los cuales le vendemos la hierba mate canchada, que son la cooperativa de Santo Pipó y la cooperativa de Colonia Lievic, playadito, a ellos les comercializamos la hierba canchada y la verdad a los dos les tuvimos que decir, no, te puedo ofrecer solo esto, porque bueno, el mercado está demandando. Y bueno, siempre hay otros interesados que se van, no siempre, en este tipo de, cuando la situación está como ahora, siempre hay llamados de alguna otra empresa y demás, pero la cooperativa en eso siempre trata de ser fiel o es fiel a sus clientes y bueno, el cliente cuando le responde, nosotros de la misma manera tratamos de responderle, ¿no es cierto? Y la proyección para el año que viene, teniendo en cuenta que hay nuevos valores en la materia prima, están trabajando bien con los socios, me decías. Sí. Todavía no hicieron la evaluación, digamos, de los nuevos costos y demás. No, no, pero se sabe que es como todo, es... Yo creo que la proyección o lo que uno tiene pensado para el año que viene es buena, es buena la proyección en kilos y bueno, el mercado está acompañando con relación al precio y a formas de pago, claramente depende del lado que uno lo vea o lo analice, el precio es poco, el precio es mucho, siempre hay una discusión por tema de precio, de acuerdo, yo personalmente no entro o no quiero entrar porque para decir el precio es poco, el precio es mucho, somos eficientes, somos ineficientes y con qué costo partimos, con qué costo no partimos, claramente los costos se han ido, se han elevado mucho, yo creo que el precio se fijó estos días a partir de zafra de verano, lo que llamamos afrinia, no es un mal precio, pero si lo analizábamos con un dólar anterior, cuando una bolsa de fertilizante rondaba los 750, 800 pesos, depende de donde la compras o la forma de compras, hoy una bolsa de fertilizante se fue arriba de los 1000 pesos, un bidón de herbicida anda por los 110, 120 dólares, entonces bueno, está ahí, ahí está, digamos, el tema yerbatero, pero bueno, creo que el año que viene va a ser de vuelta un año próspero para, por lo menos, mejor que los anteriores, no sé si... Está bien, me quedaba pendiente de, estaba pensando mientras comentabas, hablaba de costos, ¿en qué medida es posible trasladar costos? Hablando sobre todo de los encurtidos, de los picos, ¿en qué medida pueden trasladar costos? Es muy complicado, es muy difícil, o sea, el costo hay que trasladarlo... ¿Pero lo pueden trasladar al 100% o...? No, o sea, tenés que trasladar a tu planilla de costos, llevarla a la realidad, llevarlo al 100%, cuando tuvimos esta variación de dólar, automáticamente, y tomando el dólar real, nada de, ah no... No digo, pero a la venta... Bueno, y ahí qué haces, digamos, ves tu planilla y decís, no, es inviable que aumente un 15% mi producto final, entonces, bueno, empezás despacito, decís, listo, aumento lo mínimo que puedo para no perder plata, y de ahí, mes a mes, ir recuperando hasta que se enganche lo ideal o lo que debería ser justo, es decir, subió un 15%, aplicarle un 15%, pero bueno, el mercado no es sencillo, eso te baja nuevamente las ventas y te complica, así que lo vamos trasladando de forma mensual, lo vamos controlando con el encargado comercial, tenemos nuestras planillas de costos, como tienen todas sus empresas, trasladamos los precios cada vez que hay modificación, y ahí vamos trabajando sobre eso, mes a mes, si es necesario cada 15 días, pero muy difícil, si no, mes a mes, y lo mínimo indispensable para poder seguir trabajando, que la función también es esa, ¿no?, de la cooperativa. Uno siempre cuando está, no, sí, bueno, pero las cooperativas también tienen que ganar plata, o no, está bien, digamos, la plata que se gana, es plata que va a su socio, nuestra idea siempre es poder pagarle en este tipo de productos alternativos al productor lo mejor posible, normalmente pagamos hasta los precios que le paga un supermercado para revender, le pagamos la materia prima que usamos en fábrica, que a veces dicen, pero ¿cómo vas a pagar tanto si va a fábrica? La fábrica paga menos, no, pero no es la intención de la cooperativa, el concepto es que el productor gane por el producto que realiza, y bueno, tratamos de hacer siempre lo mejor posible, tampoco es tan sencilla.